hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy ya vamos a hablar sobre la dinámica lineal la segunda ley de newton quien te habla es el profesor edwin pau carmontenegro comenzamos definiendo qué es una dinámica y justamente lineal hablamos de dinámica aquel movimiento de un cuerpo y en este caso lineal cuando es a través de una línea recta en la mayoría de los casos se realiza sobre una línea horizontal pero también se considera dinámica lineal es sobre una línea vertical veamos en qué consiste la segunda ley de newton nos dice que toda fuerza resultante desequilibrada aunque ya no son iguales en ambos lados que actúan sobre un cuerpo determinado le va a producir una aceleración y esta aceleración va a ser paralela a la fuerza y resultará ser directamente proporcional con esa fuerza aplicada que quiere decir esto que si yo aplico mayor fuerza la aceleración será mayor pero inversamente proporcional con la masa de hecho bloque que quiere decir esto que si la masa aumenta en este caso la aceleración disminuye pero también quiere decir que a mayor masa yo también necesito aplicar mayor fuerza no eso es importante no también va a tener allí una relación entre ellos y la fuerza que nosotros la fórmula que tenemos es la siguiente fuerza es igual a masa por aceleración esta es la fórmula que distingue a esta segunda ley de newton veamos algunos ejercicios en el ejercicio 1 primero vamos a entrar en este detalle de encontrar una fuerza resultante porque en estática 1 que estuvimos viendo el principio de equilibrio que te recomiendo que lo revises y veíamos que las fuerzas en ambos lados se anulaban y daban cero para que pueda estar en equilibrio pero en este caso ya no vamos a tener esto porque si fuera el caso estaría obviamente en reposo o en una velocidad constante pero en este caso tenemos que va a ver en algunos casos aceleración por lo tanto necesitamos revisar entonces identificamos que aquí tenemos en este bloque tenemos dos fuerzas una que va hacia la derecha de 30 newtons y una que va hacia la izquierda de 10 newtons bien necesitamos encontrar las fuerzas resultantes acuérdate que cuando son horizontales la fuerza resultante es la fuerza resultante en x y cómo se encuentra sumando las fuerzas x entonces comenzamos 30 newtons positivo y 10 newtons negativo este 10 newtons negativo no quiere decir en este caso es por la dirección hacia donde va como va hacia la izquierda lo vamos a hacer como negativo tenemos como resultado que la fuerza resultante aquí se de 20 newtons quiere decir que si una persona jala un bloque con 30 newtons de fuerza y otra la está jalando en sentido contrario con 10 newtons en este caso en este objeto si se va a mover obviamente en el sentido de donde se está aplicando mayor fuerza pero ya no se va a mover con 10 newtons con 30 newtons de fuerza sino solamente con 20 no porque es el resultado de la interacción de estas dos fuerzas entonces la ponemos que se mueve con 20 newtons que la fuerza resultante y en la dirección de la derecha veamos un ejercicio 2 en este caso tenemos de manera vertical ojo muy importante acá que fuerzas tenemos solo 70 newtons no tenemos también en este caso un peso acuérdate que el peso siempre va hacia abajo y en este caso el peso va a ser de la masa por la gravedad la masa es 4 kilogramos la gravedad es 10 por lo tanto hay un peso de 40 newtons que va hacia abajo los que van hacia arriba positivos los que van hacia abajo negativos aplicamos fuerza resultante en y porque es vertical igual a la suma de las fuerzas en y tenemos que hacia arriba y 70 y hacia abajo hay 40 newtons por lo tanto la fuerza resultante va a ser de 30 newtons hacia arriba y lo podemos ver acá bueno aquí en este caso la flechita tendría que ser hacia arriba es hacia donde está dirigiéndose el movimiento veamos un ejercicio número 3 bien hasta ahora hemos visto horizontales verticales pero aquí tenemos una fuerza diagonal acuérdate que la necesitamos descomponer eso lo vimos en el el vídeo de principio de equilibrio no estática te invito a que lo puedas revisar bien identificamos las fuerzas hay una que va hacia el lado izquierdo de 12 newtons y acá la tenemos que descomponer como la descomponemos con dos flechitas que apuntan siempre hacia la punta de la flecha diagonal una horizontal y una vertical por temas de comodidad para formar nuestro triángulo esta horizontal la bajamos acá para poder formar nuestro triángulo notable entonces al tener nuestro triángulo notable vamos a tener lo siguiente la horizontal que baja acá va a ser la que está al costado de 37 o sea 4k y la vertical que hacia arriba va a estar al frente de 37 que va a ser 3k eso es importante y la diagonal que es 5k que en este caso vale 10 newton 2 5k igual a 10 newton k es igual a 10 newton entre 5 k vale 2 newton ahora cual nos interesa la vertical o la horizontal obviamente la horizontal y ya dijimos que la horizontal vale 4k por lo tanto encontramos su valor 4k es igual a 4 por 2 newton 4k es igual a 8 newton ahora si aplicamos las fuerzas resultantes en x que es la sumatoria de fuerzas en x y tenemos que tenemos 8 newton positivo que va para acá que era esta flecha y tenemos 12 newton negativos que van para acá por lo tanto tenemos que la fuerza resultante en x es igual a negativo 4 newton no quiere decir que en este caso la fuerza es menos de cero no este negativo va a señalar hacia donde va entonces la fuerza resultante es 4 newton y el negativo señala que la fuerza que es mayor y hacia donde se va a dirigir el movimiento es hacia el lado izquierdo veamos un ejercicio número 4 aquí ya nos piden hallar la aceleración justamente la fórmula que nosotros teníamos bien que adquiere un bloque de 3 kilogramos entonces como vemos que hay dos fuerzas que interactúan lo primero que necesitamos hacer es encontrar nuestra fuerza resultante ya sabemos como se hace 26 positivo 5 negativo por lo tanto nuestra fuerza resultante es 21 ahora esta fuerza que ya tengo la voy a utilizar en mi fórmula para hallar la aceleración fuerza es igual a masa por la aceleración por lo tanto la fuerza es de 21 la masa es de 3 kilogramos me lo dice el ejercicio y la aceleración es lo que voy a encontrar este 3 kilogramos que está multiplicando pasa a dividir y por lo tanto es 21 newtons entre 3 kilogramos esto sería aceleración es igual a 7 metros sobre segundos al cuadrado importante acá reconocer las fuerzas están dadas en newtons la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado no te olvides de esas unidades que son importantes ejercicio número 5 tenemos acá ya 3 fuerzas que están involucradas no hay problema primero hacemos nuestra fuerza resultante la fuerza resultante las que van a la derecha positivas 32 las que van a la izquierda negativas 8 y 4 por lo tanto tenemos que 32 menos 4 menos 8 vamos a tener que una fuerza resultante de 20 newtons esta fuerza resultante la aplicamos en nuestra fórmula de la segunda ley de newton fuerza igual a masa por aceleración por lo tanto tengo que 20 newtons es igual a la masa del bloque 4 kilogramos por la aceleración que es lo que voy a encontrar ahí tengo justamente 20 entre 4 kilogramos y la aceleración será de 5 metros sobre segundos al cuadrado veamos un sexto ejercicio acá también importante mira acá tenemos una diagonal igual lo primero que hacemos es la fuerza resultante pero para eso necesitamos descomponer esta fuerza diagonal la descomponemos tenemos una vertical y una horizontal esta horizontal va aquí para formar justamente nuestro triángulo bien si nos damos cuenta al frente de 53 está la vertical y abajo de 53 va a estar la horizontal y obviamente la diagonal vale 100 newtons que sería 5k entonces 5k es igual a 100 newtons k es igual a 100 entre 5 por lo tanto k vale 20 newtons ahora cuál nos interesa obviamente la que está debajo horizontal que vendría a ser abajo de 53 abajo de 53 en este caso si giramos este triángulo vamos a tener que es 3k por lo tanto nos importa 3k 3k va a ser igual a 3 por 20 newtons 3k va a valer 60 newtons ahora sí tengo 60 newtons que van a la derecha y 20 newtons que van a la izquierda fuerza resultante sería 60 newtons menos 20 newtons 40 newtons profesor ahí termina no me piden aceleración he encontrado recién la fuerza resultante necesito aplicar la última fórmula fuerza es igual a masa por aceleración 40 newtons que la fuerza resultante entre en este caso 8 kilogramos no porque el 8 está multiplicando la aceleración y va a pasar justamente a dividir por lo tanto voy a tener en este caso la aceleración es igual a 5 metros sobre segundos al cuadrado ahí tendríamos nuestra respuesta así de fácil espero que te haya servido muchas gracias por estar aquí en el vídeo que nos regales un me gusta que te puedas suscribir obviamente al canal comparte este vídeo con las personas que lo necesiten y también déjanos tu comentario y también déjanos tu comentario